¿Qué es la situación que hemos vivido durante esta tarde? Quisiera transparentar con la comunidad una lamentable situación que hemos vivido durante esta tarde respecto a una inadecuada entrega de un cuerpo a una familia. Quisiera señalar que he conversado con las dos familias, les he pedido excusa por la situación, me he comprometido con ellos a hacer una investigación de este caso. Quiero agradecerle a ellos que pudimos rectificar la situación en el breve tiempo y que cada familia pudiera recibir a su familiar. Señalarles que empatizo con ellos, se lo he dicho personalmente, y que como hospital debemos mejorar los procesos para que esto no vuelva a ocurrir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.